Altaico, K. 1. Adj. Perteneciente o relativo a la región de los montes Altai. 2. Natural de esa región. U. T. C. S. 3. De la familia de lenguas asiáticas a que pertenecen, entre otras, el turco, el manchu y las lenguas mongólicas. Altaico, K. 1. Adj. Perteneciente. Altaico, K. 2. Natural de esa región.